Exactamente a dos kilómetros de lo que en el tambo 1.0 se marcó como el tercer tambo se desaparece la huella por la ribera norte del río y al bajar hacia él, nos encontramos con este espectáculo en el cual lo correntoso desincentiva cualquier intento de cruzarlo se ve bastante peligrosa cualquier maniobra porque va muy rápida la corriente, muy caudaloso por lo tanto desistimos del intento de cruce en esta zona al menos vamos a explorar por la ribera norte del río buscando la huella que ha desaparecido gradualmente entre la vegetación pareciera que aquí por la configuración que tiene la entrada y la salida al otro lado podría ser un lugar propicio para cruzar a temprana hora de la mañana cuando hay poca agua, poco caudal pero no se detectan huellas ni de caballos ni de personas aquí en el terreno de las inmediaciones exploraremos más arriba o si nos pilla el atardecer vamos a acampar finalmente otra vista del caudaloso pasar de las aguas del río se ve en forma muy clara que este no es un lugar adecuado para cruzar buscando el sendero perdido hemos encontrado una huella no muy oficial no se ve muy veraz es un serpenteo muy suave pero pasa por demasiados matorrales en que no permitiría el andar de un caballo y al remontar altura en esta búsqueda de esta huella incipiente notamos que al frente va una huella por entre esas zonas despejadas una huella muy nítida pero es imposible cruzar el río en esta zona o un poco más abajo la decisión que hemos tomado en conjunto es de seguir por este derrotero y tratar de cruzar más arriba ahí podemos apreciar perfectamente la huella hay al fondo en la ladera se ve claramente una huella despejada de tránsito muy frecuente la cual sigue aquí en esa zona ahí se puede apreciar muy nitidamente la huella que no podemos alcanzar puesto que el río dice que no es recomendable cruzar los niños bueno, ya estamos en las 16 horas hemos llegado a un lugar ya en que es inútil intentar seguir subiendo porque claramente la huella no va por aquí es a todas luces la huella que notamos hemos identificado en la riera norte del río Molina pero se hace inaccesible cruzar el río hasta ahora de la mañana intentaremos acampar ahora bajaremos a un lugar más propicio porque hay mucha pendiente y mañana con menor nivel de agua intentaremos cruzar y cumplir con el tercer tambo para no guatear en esta ocasión nunca nuestro piolet ni nuestro bastón se arreglarán ante el enemigo